¡Ay, mi madre! ¡Laura! ¡Laura, levántate! ¡Mira mi papá! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Vos te vas a... ¡Mira mi blusa, Laura! ¡No! ¡Ve ahí! ¡Mira! ¡Mira, si tú no me acompañas ahí afuera! ¡La puerta está ahí! ¡Júyelo! ¡Déjalo tranquilo! ¡Oh! Pero como que la niña no amaneció aquí Esa cama está arreglada ¡Mi amor! ¡Dime! Pero yo me la acabo muy arreglada Para mí es que la niña no amaneció aquí Pero eso está raro ¿Qué tú dices? Mira, es como que no amaneció nadie No, yo lo tenía costado muchísimo No tiene que estar... ¡Dame, déjame, déjame ver! ¡Dame, déjame ver!